se conectó a Cristian. Entonces vamos a empezar aquí, como tengo el orden, vamos a empezar con Alejandra Roa. Hola Cristian, buenos días. Oigan, espere, se ve mi cámara, es que no sé, me dice que está cerrada. No, todavía se ve, todavía se ve el hamster. Mientras vive cómo va su cámara, bueno, Cristian, te invitamos a poner tu cámara, voy a empezar con Alejandra Roa Sarria, esto va a ser rápido, conciso, contundente y práctico. Alejandra, te voy a hacer entonces la primera pregunta, ¿cómo debemos trabajar, Alejandra? En la vida, en todo. Estoy buscando mis apuntes. Bueno, Alejandra no hizo la tarea, esa es la vieja confiable, cuando uno no la hace y dice, voy a buscar mis apuntes. No los encuentro, no, yo le tomo una foto. No, señor, la segunda. Menciona, menciona a mí tres características de una hormiga que debemos imitar. Yo leí el versículo y no encuentro ninguna característica, o sea, eso decide de que presos no hagas algo antes de que vos. O sea, que las que pensé, sí, o sea, que planifica, es puntual y no es mandado, sino que actúo antes de que le digan. Ok, es puntual, planifica y hace las cosas sin que se las ordena. Ok, muy bien. Alejandra, ¿la encontraste de tus apuntes? Sí, señor. Bueno, entonces, cuéntanos, ¿cómo debemos trabajar, cómo crees tú que debemos trabajar? Sin pereza y perdientes en espíritu. Ok. Usted, bueno, ahorita les pregunto a todos. Es que quiero saber así si más o menos hicieron la tarea y ya les hago preguntas a cada uno. Bueno, la tercera, la tercera pregunta se la voy a hacer, no es que eso está muy fácil. Bueno, Santiago, David Santiago Hernández, ¿cuál es la diferencia entre un perezocio y un trabajador? Dígame, dígame algunas, no solo una, dígame unas cuatro. Es que no encuentro la tarea. Ah, no, es que esperece. Ahí los cogí a todos, papá. No, no, es que no la he mandado, pero ya la tengo hecha. Ya va, Cristian, espérame. En esta clase no se da cuenta que Sebastián Cabrejo acabó de entrar a clase donde fue uno y se paró otra vez. Si pillo, aquí mira todo, se da cuenta de todo. No, no, la quite, ya nada que no me deja volver a su hermano después. Listo. ¿Listo, David Santiago? ¿Esa ahora la preguntabas? La pregunta número tres. ¿Esa ahora se va tres? Yo pensé que la alma, la alma, la alma, la persona no solo es un, la alma de un trabajador, el bien y el trabaja por sus deseos. Ok, dame cuatro características que usted piense que tiene una persona dirigente, un perezoso y uno que sí trabaja. Uy, o sea, serían 12. No, cuatro, cuatro de un perezoso y cuatro de un trabajador. Un perezoso, pues, que duerma mucho, que no tiene gente, que haga de redundancia, que pues que solo anhela, solo anhela las cosas. Y la otra, que no trabaja por sus sueños. Y de un diligente es que trabaja por sus sueños, pues, no sé, se levanta temprano, se esfuerza, trabaja sin un vigilante, sin alguien que lo esté vigilando y no sé qué. Ok, muy bien, se salvó. Bueno. Dani, qué pena, Dani, hablas con Juliana. Profesora Juliana, ¿cómo está? Dani, es que ha vivido en serio, se le daño la cámara, o sea, de verdad no sabemos por qué no está funcionando. Ya intentamos sacar, o sea, la tenemos ahí como prendida y no prende, en serio, total sinceridad al respecto. Y ya, eso quería reportar porque me dijo que si lo decía, pues no le iban a creer, pero no es en serio. Uy, ¿cómo así? ¿Cómo Vivi? Dice nosotros creemos en Vivi. ¿Cómo se le cuenta que el hámster es Vivi? Está haciendo así de paz y sanado. Esa Viviana va a ir a la hermana, ¿qué tal? No, no le queda la pregunta que le va a hacer a Viviana. No, Dios. Tranquila, Viviana, que ya llega la venganza. Bueno, la siguiente pregunta. Para Paula, preguntémosle a Paula, Viviana Castro, creo que llamó Viviana, no sé, voy a averiguar. De las cinco características de alguien trabajador, Paula, ¿cuáles son las dos en que tú tienes que poner más empeño? ¿Más empeño? En emprender más, o sea, como saber lo que tengo que hacer y en ser más organizada con mis tiempos y todo. ¿Y todo cierto? ¿Y todo cierto? Sí. ¿Me escuchó? Es que me quedo trabada. No, es que hasta donde te pregunté, perdóname, si las puedes repetir. Que en, o sea, emprender, o sea, como saber lo que quiero y poderlo poner en práctica y en ser más organizada con mis tiempos y en... Ok, listo. ¿Es mi impresión o todos apagaron las cámaras? O sea, ¿o es mi internet? ¿Es tu internet? Es tu internet, todas las cámaras están abiertas, menos las de Vivi y la de Luis Galvin. Ahí ya los empecé a hablaros, discúlpenme, es que estoy con la banda del vecino. Perdón. Bueno, preguntémosle entonces a Vivi. Vivi, cuéntate un caso de alguien que haya logrado grandes cosas por su disciplina y qué problemas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, de la historia, de las historias. La pregunta número cinco dice, ¿cuéntate un caso de alguien? Pero, ¿cuál tarea? Yo no sé. Pues Viviana, la tarea, la clase de la vez pasada. No, ¿cómo así? Pero si la clase pasada no había tarea. O sea, no, no, ¿por qué nos pusimos a jugar? ¿No se acuerdan? Se recibió levantada. Vivi, de la última lección de hace quince días que dio Milo, que creo que a ustedes les dio Milo, que fue diligencia a sus perezas. No me acordaba. No, no la hice. Muy bien, muy bien. Bueno, Vivi, ve pensando en alguien que tú, o sea, que tú hayas, o conozcas, que por su disciplina haya logrado, pues, cosas grandes en su vida. Y ya, 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 ya no las cuentes. Bueno, Cristian. Bueno. Bueno, dice, ¿qué opinaste de la hormiga del relato? Me imagino que hay un relato que les cuento lo de la hormiga y el cigarro. ¿Y qué opinas de la hormiga del relato? ¿Crees que fue muy ruda? Listo. ¿Qué opinas de la hormiga del relato? 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 Gracias. Luis, ¿estuviste en la clase? Yo creo que Luis está durmiendo. Bueno, Vivi, cuéntanos, ¿ya pensaste en alguien? Ya, me acuerdo de la historia de William, no, es que me he leído el libro, entonces por eso me acuerdo. Pues, ¿qué digo? Dime, cuéntanos, cuéntanos que, pues, de esa historia que leíste, ¿sí? ¿Qué te impactó? ¿Por qué admiras de pronto a este personaje? Bueno, William creo que era un hombre que sabía muchos idiomas y aprendió desde muy chiquito, entonces también me sorprendió eso y que él en la India, o sea, como fue el misionero, él puso una imprenta, ¿no? Y él siempre está como debilidad, creo, al final como que se quemó toda y destruyó todo, pues, el trabajo que él había hecho y, pues, él volvió a comenzar desde cero y me pareció como algo muy impactante porque eso no se frustra por cosas que pasan así. Ok, bueno, como tal, para poder cerrar con nuestra retroalimentación, bueno, primero sigan así de juiciosos, ¿sí? Ustedes son el ejemplo de los chicos de donde voy uno, de los que están detrás de ustedes, y primero es eso, sigan adelante, sigan siendo diligentes con las tareas, sigan siendo diligentes con todo. Yo, yo pienso que el ser diligente es una fortaleza porque, como decía David, el perezoso solo anhela, 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 pero nunca hace nada para cumplir los sueños, ¿sí? Entonces, sean diligentes en todo, en esta edad, en lo que tengan que hacer, en sus trabajos, en sus tareas, en todos los compromisos que ustedes adquieran, porque eso les va a formar un carácter a ustedes de ser diligentes desde ya. Bueno, la vida que ustedes conocen ahorita y que están viviendo en este tiempo, más adelante va a ser diferente cuando entren en la universidad, cuando entren en un trabajo, o sea, se lo decimos nosotros porque ya hemos pasado por ahí, pero cada persona vive sus procesos de una forma diferente y yo sé que ustedes son muy juiciosos, a lo que voy es que sí, muchas veces podemos sentir pereza, pero si nosotros, y yo sé que todos ustedes, como Flor, como yo, como cada uno de ustedes, anhelamos con tener muchas cosas. Yo no creo que ninguno de ustedes anhela vivir debajo de un puente, ¿cierto? Yo creo que ninguno de ustedes anhela vivir en una casa de madera, sin puertas, sin ventanas, estoy hablando de lo material, no quiero que solo lo enfoquen a eso, pero ustedes tienen sueños, ¿cierto? Ustedes quieren tener una vida que tenga un propósito bien definido y para eso hay que trabajar, ¿sí? No solamente el trabajo laborioso físico, sino hay que trabajar en nuestro corazón. Entonces, con todo esto, ¿qué? Sean diligentes al leer el libro, sean diligentes al enviar el ensayo. Esta técnica se llama la zanahoria del garrote, ¿sí vieron? Le di primero suave al el doy con el garrote duro. Para que aprendan, no mentiras. Pero seamos diligentes. La pereza no nos lleva a nada bueno y a veces es malo sentir pereza. No, no es malo sentirla porque es de el ser humano también que uno diga, va a levantar a las 5 de la mañana a hacer el devocional y ese día amaneció en un aguacero y una empresa sábana y dice, Señor, qué decisión tan difícil. Oro o mi apuesta. Y les voy a contar un secreto. A mí me pasaba, inclusive así, grande. Y yo a veces decía, vamos a hablar a las 5 de la mañana. Ahora, y me levantaba con tanto sueño que yo sí, me sentaba y decía, Señor, gracias por este día. Bendice, sí, bendice a todos los que hoy se encuentren conmigo, mis manos. Y también, y así me quedaba. Era un momento en el que yo me levantaba y decía, Señor, yo sé que tú creaste el sueño, gracias por dejarme dormir. ¿Sí? ¿Era tan conchudo? Pero entendí, entendí que en cuanto a esos tiempos con Dios debemos buscar ese momento. Y esto tiene que ver también con ser dirigentes en cuanto a buscar de Él. Debemos buscar el momento en el día donde más seamos activos. ¿Bien? Si usted papito no es activo madrugando, pues muy probablemente le va, si le cuesta levantarse, pues le va a costar un poquito más buscar a Dios. Entonces busquemos el momento donde más seamos activos. ¿Listo? Eso era todo, me alegró verlos de verdad. Hace mucho no pasaba por acá, bueno, hace 8 días. Pero creo que con ustedes no me toca clase, tampoco es donde wey me tienen abandonada. Flora es la que me acomoda en las clases y ella solo me acomoda en donde wey no. No, mentira. Pero yo estaré, ustedes saben que yo siempre paso por acá. Yo siempre vigilo que todos estén activados, que se hayan bañado, o los que se echan agua en el pelo no más. ¿Sí? Los que han tomado en el sábado en la noche, el día de hoy en la noche. Aquí miro a uno más de uno con cara de rollo. Pero bueno, ¿sí? Los vamos a perdonar porque estamos virtuales. Entonces de verdad me alegra verlos, los quiero mucho. Los aprecio de verdad a cada uno de ustedes y cada uno de ustedes son un tesoro para donde wey. Y más que para donde wey, para Flor y para mí como monitores, ustedes son un tesoro para nosotros. Sus corazones son tesoros para nosotros y oramos por ustedes. Entonces, voy a orar y quedan con Flor. David Santoro nos va a hacer el favor de poner la cámara porque yo voy a orar y mínimo de parón. Entonces, recito por ustedes para que empiecen en este tiempo. Bueno, señor, le damos gracias por este tiempo. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por estar al corazón presente. Gracias, señor, porque tu mano poderosa siempre está con nosotros. Le bendigo la vida de cada joven, de cada chico y de cada chica de mi abuelos. Para que seas tú, amado Rey. Y dándole sabiduría en que te entrego a Flor, señor, que seas tú llenándola de tu palabra, señor, en este tiempo. Y que podamos todos aprender de esto que viene de ti. Le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aprovechen esta clase que es sobre la sexualidad. Es una clase muy, muy, muy buena. Si tienen preguntas, háganlas, 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 háganlas. Yo voy a estar de pronto, me conecto ahorita. Si tienen preguntas y si de pronto los farones tienen preguntas que de pronto les da pena hacer con Flor. O me escriben al interno o cualquier cosita. Y yo les respondo. ¿Listo? Entonces, un abrazo y que Dios les bendiga. Bueno, amigos, como ya lo dijo Daniel, hoy ya pasamos al módulo 3. De verdad, los felicito. Ya quedan más pocas clases. Pasamos realmente a la lección número 9 del módulo 3. Entonces, de verdad, los felicito. Vamos a empezar, para no dar como más espera y largas. Empezamos con el versículo. Ustedes lo pueden leer en su módulo. Empieza con 1 Tesalonicenses 4.3. Y dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, alejese entre todo pecado sexual. Este tema se llama la sexualidad. Y abajo tiene un subtítulo muy lindo. Dice, es el diseño de Dios. ¿Sí? Muchas veces, aquí es como una guerra. Estamos entre lo secular y lo espiritual. En lo secular, la sexualidad la definen de una forma, pero Dios la define de otra forma. Hoy yo voy a tratar de definírsela como lo dice Dios, como él lo puso en la Biblia, como todos los beneficios que trae. Dentro de 8 días se va a tratar la antisexualidad y va a ver como todos esos pro y esas cosas que realmente no tienen que hacerse y que se puede llegar, pues, que pueden llegar a pasar o alguien puede estar pasando por esas. Pero en realidad, ahí da como uno esté bien chévere. Estas dos clases van una complementada a la otra. Entonces, iniciamos. Dice, todos me están escuchando. Es que todos quedaron congelados. Sí, se escucha bien. Ok, listo, gracias. La sexualidad es el diseño de Dios para que un hombre, gracias, y una mujer se expresen amor de pacto. ¿Saben cuál es el pacto? El pacto es que llegue con bendición de Dios hasta el matrimonio. Sí, que realmente usted haga un pacto con su pareja, pero más que con su pareja, con Dios. Y a través de esta relación satisfactoria se vuelven uno. Construyen una familia y forman naciones estables. Dios creó el sexo. El placer sexual es idea de Dios. ¿Qué beneficios tiene la sexualidad? Es una pregunta, dice, hay muchos beneficios. Todo lo que Dios creó es bueno y hermoso. El sexo es una gran bendición porque es un regalo de Dios y fue diseñado para construir. Lo primero que es, es que Dios diseñó el sexo, uno, para dar amor a la persona con la que tú hagas el pacto, y dos, para dar vida. Entonces, observa estos beneficios. Primero, ¿dónde está la rayita, amores? Entonces, escriben, da unión y apego. Da unión y apego. Y dice, la relación sexual da sentido de apego. Tiene la fuerza para mantener unido a un matrimonio. Hace que a pesar de diferencias y dificultades, el hombre busque a su esposa y la esposa anhelle a su marido. Cuando ya se ha hecho un pacto de alguna u otra manera, un pacto, el matrimonio da esa unión, y realmente el pacto se sella. Nosotros leíamos un libro con Daniel que el pacto se sella cuando tú ya tienes la relación sexual. Esa noche o cuando ya se casan, la bendición, hacen sus votos y se sella con la relación sexual. Entonces, por eso es tan importante. Segundo, ponen en la rayita, amores, da sentimientos de bienestar. La relación sexual fue hecha para dar alegría. Por eso trae sentimientos de satisfacción en la ser. Es un deleite destinado a ser gratificante la ardua tarea de construir una familia. Entonces, de alguna u otra manera, si tú has caído porque puede pasar, no tienen que alzar la mano y decir, sí, yo lo he hecho. Y tú sientes que al hacerlo, lo hiciste, uno, fuera del matrimonio. Y dos, nada de esto trae lo que estamos diciendo como estos beneficios, porque de alguna u otra manera algo hay mal en sus corazones. ¿Listo? Tercero, ponen en sus ratitas. Trae hijos y forma naciones. Dice, los hijos vienen a través de las relaciones sexuales. Así fue el plan de Dios. Dime, Cristian. El tercer punto dice, trae hijos y forma naciones. Los hijos vienen a través de las relaciones sexuales. Así fue el plan de Dios para la humanidad. Piensa que Dios bien pudo haber diseñado que sus hijos vinieran por medios asexuales. Como la, no sé, la mitosis, la estrella de mar. O nacen como un fruto en un arbolito. Pero no. Dios lo hizo así tan especial para que hubiera unión entre el hombre y la mujer en su pacto matrimonial. ¿Listo? Entonces dice, por eso la relación sexual en los humanos tiene un propósito claro. Y dice, el propósito del sexo es, hay una flechita y la rayita, y en la rayita ponen construir un hogar. Así que el sexo es hermoso y saludable, y siempre que se cumpla su propósito, para esto deben tener en cuenta los mandamientos para el sexo. Y aquí les digo los mandamientos del sexo. Primero, en la rayita, dice, que sea entre un hombre y una mujer. Que sea entre un hombre y una mujer. Lo contrario de ir en contra de la naturaleza, eso no funciona. Los cuerpos del hombre y la mujer son complementarios. Y solo entre ellos pueden reproducir seres humanos y formar una familia. Dos hombres o dos mujeres no se complementan físicamente ni dan vida. Eso ya es más que otro. Segundo, segundo mandamiento. Que sea dentro del pacto matrimonial. El sexo es diseñado para dar esta unidad y apego. Es decir, fue diseñado para algo permanente. Dios lo creó. Dime. Dentro del pacto matrimonial. Dentro del pacto matrimonial. Dios lo creó dentro del pacto del matrimonio. Sí, para que fuera un diseño permanente. Las relaciones sexuales inestables traen dolor y mucho daño. No solo a la pareja, sino a los que van a nacer. Por eso es importante que cuando ustedes amores entren a una noviazgo, uno que sea dentro de alguna u otra forma, dentro del tiempo determinado, eso solo ustedes lo van a saber. Nosotros no les vamos a decir, no, a esta edad es que pueden tener noviazgo. No, ustedes solo lo van a saber porque Dios les va a mostrar el camino. Y confío en que ustedes tienen sus tiempos con Dios y saben en qué tiempo están y a dónde quieren ir y a dónde quieren llegar. Y tienen la mirada puesta en qué? En Jesús. Entonces, uno confía en que ustedes van a hacer las cosas bien. Ahora se preguntarán. Ven, a mí me pasó cuando llegué a la iglesia. Yo no fui concebida dentro de un pacto matrimonial. De hecho, les puedo confesar y abro mi corazón que tengo mi mamá y mi mamá tuvo tres hijos. Dentro de esos tres estoy yo, pero los tres somos hijos de diferente papá. Imagínate la locura más locura. Sí, entonces yo me preguntaba. Entonces yo no soy de bendición. Porque de alguna u otra manera mi generación, la pasada, vienen como con esos desórdenes sexuales de que aquí, de que allá, porque son mundanos. Pero Dios me dijo, yo rompo cadenas generacionales y tú crees en mí y tú empiezas a ser tu generación. ¿Sí? De atrás ya no me importa porque mi pasado no define mi futuro. Si de pronto a ustedes les pasa, no, pero es que yo. ¿Alguien los puede escribir para Luis en el chat, por favor? ¿Los mandamientos del sexo? Ya los están escribiendo. Y entonces eso pasó. ¿Sí? Entonces si ustedes llegan a sentir eso, no, es que mi familia no fue el matrimonio. No. Dios también trae redención. ¿Sí? Nos redime. Para darnos, ¿qué? Algo nuevo. Entonces eso fue totalmente diferente y si ustedes pasan por eso, no crean esa mentira porque ustedes pueden hacer su nación y su familia una generación santa. ¿Listo? Tercero. Que sea honor y amor. Que sea honor y amor. Ese sexo gratifica y trae sentimientos de regocijo. No fue creado para herir. Sin embargo, al realizarlo sin amor y sin respeto debido, su irrespeto debido por el cuerpo del otro puede causar mucho daño. Y es cuando se tienen esas relaciones fuera de un pacto matrimonial y más aún cuando nosotros ya conocemos de Dios. La culpa va a estar ahí terriblemente donde tú conozcas de Dios y caigas en eso y más de alguna u otra forma sientas vergüenza y no puedas salir de esto. No solo de pronto una relación sexual, sino de pronto de la pornografía, la masturbación. ¿Sí? O que de pronto tenga, no sé, le lleguen a gustar o dicen, no, de pronto a mí me pueden llegar a gustar las mujeres. Una mujer me puede decir, o un hombre, no, me gustan los hombres. Sí, ahí ya hay algo en el diseño que algo pasó, pero que se necesita de alguna u otra manera Dios la sana para hacerte una nueva criatura. Dice, ok, hemos hablado del matrimonio, un pacto de amor, pero ¿qué es el amor? Y aquí lo vamos a definir. Amor es, y ahí está en una rayita, la decisión de buscar el bien, coma, servir y estar dispuesto a sacrificarse por otra persona. Amor es, amor es, buscar el bien, servir y estar dispuesto a sacrificarse por otra persona. Cuando yo lo leí, en algún momento, tiempo antes, yo dije, oye, es como egoísta. Y entonces yo, pero no, Dios de alguna u otra manera, habla de que a veces es mejor dar que recibir. Y cuando tú amas a esa persona, no es que esa persona pueda hacer contigo lo que se te dé la gana, no. Es que esa persona, tú vas a ver que esa persona va a hacer cosas por tu bien. Y tú tienes un crecimiento, y Dios te va a dar la paz, o sea, es algo increíble. O sea, tú vas a ver los frutos de esa persona. Entonces es algo muy lindo, no es que, ay, no, entonces yo me quedo, chico, palada, porque solo él, él, no, no. Va a ser algo que va a estar en equilibrio. ¿Listo? Dice, cuando las personas se casan, hacen un pacto en que juran amarse hasta la muerte. Es decir, prometen ante Dios y la ley, buscar el bien, apoyar y sacrificarse por su pareja. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué es el amor, los beneficios, los diez mandamientos? Ahora hay una pregunta ahí en negrita en el libro que dice, ¿puede ser el sexo destructivo? Ahí es donde va. Y quiero llamar también, aquí hay muchos, hay muchos ejemplos en la Biblia en donde el sexo, la parte sexual, partió historias indiscutiblemente, ¿sí? Donde, por ejemplo, el rey David deseó una mujer, que es Bethsabeth, que tenía cuya esposa, o sea, cometió adulterio. Y no siendo solo eso, también cuando vio que ella tenía esposa y que todo esto, ya Bethsabeth, estaba embarazada, Urias, que era el esposo, le dijo, oye, ve a la, ¿a la qué? Ve a tu casa, porque él estaba como en una batalla, ve a tu casa para que descanses. Y entonces él le dijo que no, o sea, que estaba embarazada y quería hacer pasar que Urias fuera a la casa para que tuviera relaciones con Bethsabeth, y pues que dijo que estaba esperando Bethsabeth de David lo hiciera pasar por hijo de ellos. Uno, mentira. Dos, todo lo que planificó en su mente. Aún así, no salió así, todo esto, Urias volvió a la batalla, pero le dijo, imagínate, David, al general que pusiera Urias al frente de la batalla. ¿Para qué? Pues alstando al frente, era más fácil que, con todo esto de la batalla, pues lo matara, ¿sí? Y así pasó. Entonces, no solo, imagínate, el rey David, del cual hablamos, que escribió muchos salmos, el que fue el rey de Israel, ese rey David, cometió no solo adulterio, sino homicidio, ¿sí? Y todo lo que planificó, o sea, imagínate todo lo que pasó. Aún así, Dios y David se arrepintió. En ese momento, alguien fue y lo confrontó, le dijo como que fue Natán, ¿sí? Lo confrontó y le dijo, oye, mira, tú hiciste esto, 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 y fue una historia súper dura, y él dice, sí, yo lo hice, y le arrepintió, y dio perdón, ¿sí? Y ahí fue cuando él escribió ese salmo tan bonito, que es en el salmo 51, que dice, y hay un versículo que dice, oh Dios, crea en mí un corazón limpio, ¿sí? Cada salmo, cuando ustedes lo lean, tiene una historia en particular, investiguen por Google, por Internet, pero tiene una historia de David, ¿por qué la escribió? Sí, y de alguna otra manera nos sirve a nosotros, y yo le digo a Dios, Dios, crea en mí un corazón que, firme, limpio, y recto dentro de todo el estilo. Entonces, ¿puede ser el sexo destructivo? Sí, claro. El sexo puede destruir, aunque Dios lo diseñó para ser un deleite, fuera de su plan es algo catastrófico. Piénsalo, la violencia entre parejas es la mayor fuente de agresiones en el país, como Colombia. El espectador, en el 16 de septiembre de este año 2020, en Latinoamérica, dos de cada tres asesinatos de mujeres son cometidos por sus parejas o familiares. Dice, ¿cómo puede ser posible que la mayor fuente de agresiones y asesinatos sea entre quienes han dicho que se amaban? Y es, ¡guau! El sexo es destructivo cuando, primero, ahí dice la rayita, dice, se hace en una relación inestable. Uno de los dos se va a sentir utilizado, defraudado y traicionado. Fuera del matrimonio, el sexo es una desgracia. Aunque digan, no, se sintió rico, el placer es momentáneo. ¿Sí? Pero de verdad, ¿tú qué quieres? Segundo, se hace, si se hace, sin amor. Y ya sabemos qué es el amor, como lo definimos en la parte de arriba, cuando se utiliza a la otra persona para recibir placer y nada más. Uno de los dos se sentirá menospreciado, desvalorado y usado, sin la disposición de sacrificarse por el otro. Eso es un sexo animal, imagínate. Porque simple y sencillamente van, tienen su relación, y ¡chao, bye, bye! Ya. O sea, nada, no hay nada ahí. No, se utilizan el uno al otro. Tercero, se hace por medios, si se hace por medios anormales. ¿Cuáles son estos medios anormales? El sexo por otras vías diferentes a los genitales masculinos y femeninos. Y otro tipo de distorsiones es devastador. ¿Sí? Causa de sentimientos de indignidad, puede traer frigidez y repulsión al sexo. ¿Y cuáles son esas como otros medios anormales? ¿Alguien sabe? ¿Las puede decir? Ay, no me diga que les da pena. ¿En serio? Ok. No, no es leer. Es si conocen o han escuchado los medios anormales de tener el sexo. Exactamente, eso es solo. Exactamente. Gracias, Cristian. Y si les da pena, no les dé pena. ¿Sabes por qué? Porque aquí queremos hablar de verdad y de algo que realmente está pasando en muchos jóvenes. Y no solo, sino en el mundo. El mundo, mira, normalmente nos está enviando información a la loca y nosotros no, porque de pronto nos puede dar pena. No. Sí tienen que hablarlo francamente y transparentemente, amor. Entonces, listo. Listo. Tercero, hasta ahí. Consecuencias del sexo destructivo. Pasamos allí. ¿Piensa en algo triste? Piensa en algo tristemente común en nuestra generación. El sexo antes del matrimonio. Que fue lo que a mí me pasó en mi familia. Y no sé si a ustedes también les ha pasado. O bueno, cualquier otra clase de sexo destructivo. Que hayan generado alguna otra clase de sexo anormal de lo que acabamos de decir. ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, unos sentimientos tóxicos. Ponemos ahí. Cuando la relación vacía tan linda termina y llegan sentimientos de rabia y vergüenza. ¿Cuál habías dicho, Flor? ¿Cuál habías dicho? Primero, sentimientos tóxicos. ¿Listo? Y aquí dice, cuando la relación que parecía tan linda termina y llegan sentimientos de rabia y vergüenza. Y hay algo que grita de dolor por dentro. En muchos casos estas relaciones generan episodios depresivos y otros de venganza. Y otros, imagínate. ¿Por qué? Porque la otra persona, de alguna u otra manera, tenía una concepción diferente y la otra totalmente con diferente. Y eso se vuelve. Y eso le pasó, voy a hablar, a una amiga. Ellas generaron y eran cristianos. Eran cristianos. Ellos super, ay, la promesa, no, el matrimonio. Pasamos de la amistad con propósito a la, a la, a la, ¿qué? A la, al noviazgo, noviazgo con el propósito de casarse, de ir hasta el matrimonio. Pero, oh, sorpresa, que no se cuidaron en esa área. Permitieron muchas cosas y no pusieron límites claros. Tuvieron relaciones sexuales. Y ese propósito se dañó. Eso puede pasar. Y por más cristianos que sean, amores, tengan esto en cuenta. Las hormonas no se evangelizan. Las hormonas están ahí alborotadas. Los hombres y las mujeres también. Entonces deben tener cuidado. Poner límites claros. ¿Listo? Y después eso se convirtió en qué? En una, en, 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 en sentimientos tóxicos. Entonces, cuando se veían, simple y sencillamente era para tener relaciones. Y sentían que se utilizaban y entonces no vamos a iniciar el proceso y no. Después que yo no sé qué y no. Y, oh, sorpresa, que hasta hubo un, de alguna u otra manera, mira hasta dónde llegó. Ellos continuaron con eso y con esto hasta que la muchacha quedó embarazada. Y esta muchacha del miedo de que la mamá, de que no en la iglesia se van a enterar de que todos, abortó. ¿Lo pueden entender? Entonces, imagínate desde dónde empezó cuando yo lo miraba tan claro, tan claro, de que ellos iban a hacer el uno para el otro porque, wow, súper, pero no hablaron nunca de límites. Y se hacieron sentimientos tóxicos. Y es que... Y cosas ríos. Imagínate desde dónde empezó hasta dónde llegaron. ¿Listo? Segundo. Causa dependencia emocional. El sexo trae apego. Hay una reacción química en el cuerpo que produce esto. Es muy bueno en una relación de pacto matrimonial, pero en una relación... Dime. Dependencia emocional. Dependencia emocional, Cristian. El sexo trae apego. Hay una reacción química en el cuerpo que produce esto. Es muy bueno en una relación de pacto matrimonial. Que haya ese apego. Eso es lo que se quiere. Por eso Dios lo creó. Para ser uno solo. Pero cuando no, causa dependencia emocional. Y empieza... Pero en una relación inestable es traumático. Puede generar abuso, maltrato físico, psicológico, amenazas o violencia. Su pareja no la va a querer soltar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente están pegados a darse en un placer. ¿Sí? Y la dependencia emocional es como si la otra persona no me contestó el celular. Entonces yo siento que me muero y mi mundo se detiene. No puedo vivir sin él. Ella no me contestó. Entonces es porque está coqueteando con otro tipo. Y entonces ella... No confío en ella. Y aparecen todos esos sentimientos de dependencia emocional. Tóxicos y sentimientos nada que ver. A edades que nada que ver, amores. Tienen que pasar. Entonces, pilas. Tercero. Dice, destruye el futuro de un hogar. Y es ahí donde yo les contaba el ejemplo de mi amiga. Mira hasta donde llegó. Destruyeron un hogar y un propósito que había al inicio. Las relaciones sexuales de noviazgo o inestables repercuten en el futuro. El pegamento del sexo se perderá por las muchas parejas. Luego, cuando se case, su matrimonio nacerá con sentencia de divorcio. Imagínate. ¿Por qué? Porque no se sanó todo esto. Por eso es importante que si se tuvieron relaciones uno, hablen dos. De verdad se arrepientan y otros que lo confiesen para que haya sanidad completa. ¿Listo, amores? Es importante. Si no lo quieren hablar conmigo los hombres porque les puede dar pena. Lo pueden hacer con Daniel o con un hombre o con su mentor o con lo que ustedes lo quieran hacer. Pero que lo hagan. ¿Por qué? Porque el enemigo trae vergüenza. Y quieren que eso lo tengan en lo oculto, en lo secreto, en lo feo. Y no, no, no. Hay que llevar a la oscuridad esa luz. ¿Listo? Y cuarto. Y mira, esto es para los hombres. Cuarto. Destruye el liderazgo del hombre. Dice, y esto me impactó, dice. Un hombre promiscuo pierde su capacidad de liderar un hogar. Los sentimientos de vergüenza no le permiten corregir a sus hijos. Tampoco buscará a su esposa cuando lleguen los conflictos. Preferirá buscar placer en otro lugar. Imagínate. ¿Listo? Y abajo, quinto. Dice, destruye. Y ahí va para la mujer. La valía de la mujer. Dice, ella puede ser víctima de abuso, violencia o llevarla a practicar un aborto. ¿De qué me estás hablando, Cristian? ¿Del cuarto o del quinto? Del quinto. Dice, destruye la valía de la mujer. Ella puede ser víctima de abuso y llegar a practicar un aborto con todas sus consecuencias. O el fin, quedar con hijos cuando no está preparada. Entonces, ahí hay miles, miles de cosas. Sexto, amores. Las, así mayúsculas las ponemos, las ETS, que se han abreviado. ¿Saben qué significan las ETS? ¿Alguien me puede decir qué significan? Pueden abrir el micrófono. Enfermedades de transmisión sexual. Gracias, David. Enfermedades de transmisión sexual. Algunas de estas enfermedades tienen cura, pero otras no. Y eso tienen que tenerlo en cuenta, porque cuando una persona es promiscuo o ha estado con varias parejas, puede tener o puede causar que se haya prendido, cundido o contagiado de una enfermedad de estas. Sí, adicionalmente puede marcar por siempre su vida. Al lesionar la capacidad hasta para tener hijos. O sea, se pierde todo su propósito para lo que Dios lo creó. ¿Viste? Y séptimo, adicciones. La sexualidad causa placer. Un fuerte sentimiento de deleite, pero sin amor. ¿Recuerdas su significado del amor? ¿Sí lo recuerdas? Claro que sí. Yo sé que sí. Sin amor genera un deseo de seguir buscando placer junto con un sentimiento de vergüenza al no tener una relación estable. Esta adicción puede seguir después del matrimonio. Por eso caen en infidelidad. Así que cuidado con casarte con un adicto. Pilas, porque en esa amistad con propósito es donde tú debes conocer lamentablemente el pasado de esa persona y si tú estarías dispuesto a continuar con ella y qué fruto se le dio frente a eso. Pero si tú ves que esa persona y te puede gustar y emocionalmente, pero ojo porque el corazón es engañoso, dile no. Yo, yo, yo por ejemplo, no me voy a poner en la posición de ponerme a sanar a otros. No, y tampoco me voy a poner en la posición de ponerme a, a, a qué, como a evangelizarlo porque sé que es él el que tiene que tomar la decisión o ella tomar la decisión de haber un cambio en su vida. Entonces es para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Y por último, hay una historia de Helen y su seductor jefe. ¿Alguien la quiere leer para todos, por favor? No tantos, por favor. Vivi, Luis, Cristian, Paula, Santiago. No, uy, no, ustedes son unos peros chiflis, chiflis, en serio. ¿Qué tal? Listo. Voy a resumir la historia de Helen y su seductor jefe. Helen es una mujer que es cristiana, conoce de Dios, esto fue una historia real. Y ella empezó su trabajo, su pasantía, y fue a hacerla en una empresa y allí había un super jefe seductor. ¡Guau! Con el super cargo, mucho dinero, su cargo, no sé qué. Y desde que ella ingresó y lo vio, ella dijo, ¡guau! Este hombre es simpático. Y él también como que hizo así como que ¡guau! Eso hoy sucedió que en algún momento, siempre, cuando hacía reuniones de trabajo o equipos de trabajo, ellos terminaban al final siempre juntos. Algo pasaba, pero siempre terminaban juntos. En uno de esos grupos y trabajos también terminaron juntos. Y él la besó a ella, pues ella no se pudo resistir, también lo besó. Y de alguna u otra manera se sentía mal, porque decía, yo conozco de Dios, él no conoce de Dios, ¿y qué voy a hacer? Pero es que es atractivo, pero es que es lindo, es el jefe. Y se daba todas esas razones como emocionales, porque es lindo, porque tiene dinero, porque ¡guau! Lo recogía en el carro, pero le decía que de alguna u otra manera nadie se podía enterar de lo que ellos tenían. Imagínate, mentira desde ahí. Cuando ya se fueron, pasó una noche que iba como a una discoteca o algo así, y ella, él le pidió que la acompañara y que tuvieran una cita y que al apartamento de él. Dijo, ella sabía que, ella dijo, yo sé que si voy, no voy a poder resistirlo. Y sé para dónde va, para dónde se va. Pasó y sucedió que en ese mismo momento, una amiga, ella estaba terminando su universidad, le dijo, mira, la tesis te dieron unos puntos y tuvimos una nota terrible. Tenemos esta noche para preparar ese trabajo y entregarlo. Pues ella obviamente dijo, no, necesito pasar mi universidad. ¿Qué pasó? Pues se fue rápido a hacer el trabajo. Y cuando se dio cuenta, habían pasado muchas horas, había no sé cuántas llamadas de este tipo, súper vago, furioso, enojado, pero ¿por qué la dejaba así? ¿Por qué no sé qué? Y dice que, que ella dijo, en la desesperación, y aquí voy a leer textualmente, dice, en mi desesperación olvidé la cita. Mi jefe me buscó desesperada, pero yo ya estaba con mi amiga tratando de adelantar el trabajo que salvaría mi nota. Cuando recordé la cita, vi todos los mensajes y la rabia de mi jefe. Me angustié, pero creo que ese día me salvé. Días después, me armé de valor y renuncié a mi pasantía. Sabía que era débil y ese ingeniero me gustaba muchísimo. Sabía que iba a acceder a sus propuestas y sí, por obediencia a mis convicciones y a Dios, renuncié. Ahora han pasado unos años y me pregunto qué hubiera sucedido de haber ido a esa seductora cita. Hubiera quedado embarazada, me hubiera enredado con un hombre mayor que ya había tenido otras mujeres. Y hoy en día estoy casada con un bello hombre cristiano, un gran profesional. No tiene el dinero de mi ex jefe, pero es un hombre fiel y entre los dos estamos construyendo un futuro prometedor. Además, ambos servimos en la iglesia. Dice, cuando miro a mis dos hermosos bebés y el hogar que tengo, pienso que hubiese podido perderlo todo por una noche loca. Imagínate. Y aquí voy a pedirle a alguien, ¿qué dice en Primera de Corintios 6.18? Alguien que la busque y por favor la lea y no hace tú, no. Ya la he sido buscando. Ok, gracias. 6.18 Ya la tengo. Dilo. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Más alguien fornica, contra su propio cuerpo peca. Imagínate. Entonces, cuando se cae en la relación fuera del pacto matrimonial, se le conoce como fornicación. Cuando está en su pacto matrimonial y le fue la infiel a su esposa, se llama adulterio. En la fornicación, tú no dañas a otra persona porque no has hecho tu pacto matrimonial, más sí daña a su propio cuerpo. Entonces, es algo porque tu templo, el templo de Dios en donde habita el Espíritu Santo es este. Piensa en qué has hecho con él, si has caído de alguna u otra forma en un centro que no está bajo el pacto matrimonial. Si no me tiene que responder, solo piénsalo y todo lo que puede. Y si de verdad, arrepentimiento en su corazón, busquen algo, ni compiénsalo, alcen la manito. No se queden solidos en eso. ¿Listo? Dice, apéndice para leer en casa. ¿Tienes el apéndice para leerla? Hay varias preguntas, bajo esas preguntas contestan la lección número 9 de la sexualidad. Miran unos videos, hay uno que dicen que es video para mujeres. Si lo ven ahí después del tercer punto, pues lo miran las mujeres y pues los otros sí me imagino que ya los pueden ver. ¿Listo? Y por último vamos a hacer esta oración para todos. La bendición de tu sexualidad, hoy antes de, ya terminamos con esta, bendición de tu sexualidad. Por favor envíen tareas antes de hacerlo. No olviden comprar con tiempo el libro de Eros en la casa de Dios. Vale solo 10 mil pesos. Con Julia ahí en el chat le preguntan. Ella me imagino que lo puede enviar también. No se van a hacer beneficios, descuentos o algo así parecido, David, no. De verdad está muy barato y es muy bueno el libro. Muy bueno. Habla sobre sexualidad. Y es algo que desde alguna u otra manera queremos formar desde ya no ustedes. Porque es algo que de verdad está quitándole, en serio, el mandato al poder que viva el Dios en nuestro espíritu. Y le estamos dando el poder a esto, ¿sí? A un sexo destructivo, tóxico, que hace que chicas, hombres, pierdan de verdad su identidad en Cristo Jesús. Entonces es súper importante que desde ya estén trabajando en esto. Y hacemos una oración, amores. Entonces cierran sus ojitos, de verdad, la de corazón. Si quieres, puedes apagar tu cámara para que te sientas, no sé, más íntimo con Diosito. Y yo voy a leer. Y bueno, papito Dios, gracias por este tiempo. Gracias por la vida de David. Gracias por la vida de Santiago. Gracias por la vida de Alejandra, de Paula, de Cristian Daniel, de Luis y de Viviana, Señor Jesús. Gracias por mi vida, papito Dios. Hoy yo te pido, Señor, que pongas tu unción en la cabeza de ellos, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que bendigas tu vida sexual y declaro que será fuente de satisfacción y alegría para ti, Señor Jesús. Hoy yo bendigo a estos chicos que son una persona que te amarán y con la que compartirán el resto de su vida la fidelidad y el amor, Señor. Se casarán, disfrutarán del deleite sexual que Dios dispuso para cada uno de ellos. Hoy los bendigo con paciencia para esperar el momento y a esa persona que Dios está preparando para ti. Podrás esperar y podrás decir no a las propuestas indecentes. Podrás relacionarte con el sexo opuesto en forma saludable y podrás un día disfrutar tus hijos y unos guardichos. Tu boca se llenará de risas y alegría porque eres bendito de Dios. No lo olvides en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, mis chicuelos, espero de verdad. Mira, algo que a mí me sirvió mucho, mucho en tener un aspecto sexual de esperar fue algo simbólico para mí, fue ponerme un anillo. Yo lo cambió, bueno, no lo tengo acá, pero era ponerme un anillo y dije que lo cambiaba hasta que me llegara el matrimonio. No le digan a Daniel que no me lo puse. Entonces, yo lo que hice fue, me lo quité y me puse el de compromiso para algo prematrimonial. Es algo simbólico, es algo que de verdad, tú dices me guardo porque quiero que Dios reine en mi hogar y en mi futuro y en mis generaciones. Entonces, háganlo de verdad como algo simbólico, una manillita, lo que ustedes quieran, algo especial en ustedes, que ustedes hagan ese pacto real con Dios. ¿Listo? Amores, entonces Dios los guarda, los bendiga, ya terminamos por el día de hoy. Bye, bye, no olviden enviar las tareas. Chao. Gracias, Cristian, bendiciones. Luis, espérame un momento. Luis, ¿estás por ahí? Por ahí estás, espera. Luis, ¿me escuchas, Luis? Luis, ¿puedes salir si quieres, Cristian? Luis. Hola, Flor, sí, sí te escucho. Hola, es que se escucha muy bajito. Hola, ¿me estás escuchando? Si quieres, me escribes por el chat. No, no se puede descargar. El libro lo venden, Cristian, en la iglesia. Si tú quieres, le escribes a Julia, ahí en el chat, a Juliana Ospina, que es la profesora Juliana Ospina, la hija del pastor. Ella está encargada de la librería, ella te lo puede vender. O tú te acercas a la iglesia, en la casa de la iglesia, Cristian, y lo compras. Son solo 10 mil pesos. ¿Listo? Van a estar, creo que ya se van a reunir, pero en conexión es al parque, Cristian. Entonces, ¿tú a qué grupo perteneces? Creo que es Warriors. Eso, entonces pide la indicación en dónde o en qué parque se van a reunir todos. Ya te digo, Luisito. Ah, bueno, no pasa nada. Solo entonces escríbele que tú no vas a ir. Escribe en el grupo que tú no vas a ir, pues, porque tienes restringida la salida. Algunos sí se van a reunir, pues, con todas las precauciones, con su tapabocas, con el alcohol, para que de alguna u otra manera, pues, no haya eso. Y por eso se va a hacer en un campo abierto, ¿sí? Para ya no seguir con las conexiones virtuales, sino presenciales. Bueno, Cristian. Listo. Bueno. Gracias. Chao.